Y esta canción, para todas las colegialas, por un nuevo Perú, ¡vamos ahí! Colegiala bonita, no sé qué me habrás hecho Niña bonita, me gustan tus ojos Con tus ojos, y tu mirada Va robando, mi corazón Con tus besos, y tu sonrisa Va robando, mi corazón Amor de colegial, puro y verdadero Epa, 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 epa No sé lo que me pasa, no sé lo que yo tengo Sin tus besos, sin tu mirada Ay colegiala, me estoy muriendo Sin tus besos, sin tu mirada Ay colegiala, me estoy muriendo De tus besitos, me enamoré De tu cuerpito, me ilusioné Ay colegiala, tú eres mi vida Sin tus besitos, voy a morir De tus besitos, me enamoré Se armó la jarana Quiero verlos bailar Así, 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 así Y nos vamos al valle de Quilca César Guamán Jiménez Celestino Lolasco Y Pedro Guamán Y como bailan Las chiquitas lindas Cintura Cadencia, cadencia, cadencia Otra 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 Bien zapateaditos ¡Ya hora! ¡Un bolazo!